¿Cómo estás Marco? Claro, vamos a comenzar en la comuna de Santiago Centro con una información ocurrida de las 21 a 30 horas en el parque Almagro, donde un hombre recibió un disparo en su cuello y se mantiene en estos momentos en riesgo vital internado en la exposta central. Un poco del contexto les cuento en cómo se desarrolló esta situación al interior de este parque capitalino, cuando dos mujeres y un joven estaban compartiendo en este lugar y son asaltados por este hombre que circulaba en una motocicleta en compañía de otra persona desconocida, los cuales se fugaron desde este lugar. Por fin este hombre intentó asaltar a estas tres personas que se encontraban compartiendo en este lugar y esta situación fue vista por un tercero, es este hombre que resultó lesionado con este disparo en su cuello. Se inició un forcejeo, este hombre intentó defender a estas personas con una botella, pero esta delincuente, el cual intentó asaltarlos con esta arma de fuego, realizó este disparo lesionándolo gravemente en su cuello, situación que derivó en que fuera trasladado hasta la exposta central, donde en estos momentos se encuentra en riesgo vital. Una situación que tomó el conocimiento personal de carabineros, se realizaron algunas rondas respectivas por este lugar y personal de la sección de investigación policial de la tercera comisaría está realizando diversas diligencias para poder establecer la dinámica de estos hechos y también encontrar a estos responsables, los cuales se dieron a la fuga en esta motocicleta. Situaciones que vamos a revisar en estas declaraciones. Estábamos tres, nosotros tres compartiendo y el voltea y me dice, oye mira, están robando a esas personas. Y le dice mi otro amigo, no, sí, ¿qué hacemos? Y había unas botellas que estaban al lado de nosotros. Y nada, él agarra la botella, mi otro amigo también, y yo me quedo así, así como que volteo, y nada, el aire como que le balanza la botella, se llega hasta donde están los chicos y nada, él voltea y le dispara. Y nada, llegó una ambulancia y no lo quiso llevar porque decían que no estaban trabajando, que no estaban de turno. Tuvimos que armar un escándalo, una cuestión para que ellos sacaran la camilla. Un transeúnte se acerca al lugar para intentar frustrar este robo y es en esas circunstancias que comienza un forcejeo donde los antisociales le propinan un disparo en la zona del cuello a este transeúnte que intenta intervenir, el cual fue trasladado inmediatamente por SAMU a la puesta central, donde actualmente se mantiene con riesgo vital.